¡Ay! Necesito encontrar un trabajo urgente si quiero ir al Fashion Week que se celebrará en París. Tengo mi solicitud de empleé y toda la actitud. Very nice la guapé. Buena para cualquier tipo de empleé. ¡Algo debo de encontrar en este centro comercial! Bueno, creo que no tengo la habilidad para ser meseré. Voy a ver qué más puedo encontrar en el centro comercial. Ni para acomodar los productos en el supermercado. Intentaré en esta cafetería. ¡Ay no! No creí que la vacante fuera para hacer la botarga. Vamos, ponte a bailar. Saca tus mejores pasos, Very nice. Tal vez este trabajo sea lo mío, porque amo bailar. No es hora de descansar. Tenías que estar bailando. Pero es que... ¡Ay! ¡Nada! Mira, ya rompiste la botarga. Estás despedida. ¡Qué gente tan irresponsable! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós dinero! ¡Adiós trabajé! ¡Adiós modé! ¡Adiós Fashion Week! ¡Adiós París! ¡Ay no! Creo que no voy a lograr mis sueños nunca. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Adiós! ¡Jajaja! Hola, buenos días. ¿Qué le vamos a traer? Este... Esto es un abate de agua, por favor. Es para lo único que me alcanza. ¿Por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa? Es que he tratado de encontrar un trabaje y no puedo encontrar nada de él. ¿Ya intentaste en el centro comercial? Ahí siempre hay vacantes. Sí, ya intenté como meseré, como vendedoré, empacadoré, acomodadoré, carceré y hasta de botargué y nada. ¿De botarga? ¿De verdad? Sí, pero me corrieron porque mis pasos de baile eran muy sofisticades o porque cuando estaba bailando unos tipejos me atacaron y rompí el traje. No supe lo que pasó, todo fue tan rápido. ¿Tienes mucha urgencia por buscar un trabajo? Sí, quiero juntar mucho dinero para ir al Fashion Week en París. ¿Al qué de qué? ¿En dónde? El Fashion Week es un evento muy, pero muy importante de moda en todo el mundo. Mmm, sí quiero ir. Mira, busca en este periódico. Tal vez puedas encontrar algún trabajo que te ayude con tus planes. No, ya estoy pensando que estoy destinada al fracasé. Ay, no. No digas eso, pequeña. Recuerda que el que persevera alcanza. Ni siquiera sé qué significa esa palabra de perseverar o eso. Quiere decir que lo sigas intentando una, dos, mil veces y en algún momento encontrarás lo que buscas. Ah, sí, sí. Voy a seguir buscando intentamente hasta que encuentre un buen trabajo. Así se habla. Voy por tu vaso con agua. A ver, veamos, veamos. ¿Qué dice aquí? Sección de empleos. Página 21. Ok. ¿Lo mera? No. No sé arreglar ni nada y me choca entusiarme. A ver. ¿Payasita de semáforo? No, no sé hacer ninguna acrobacía. Vaya, vaya, asesora de boutique. Sí, sí, eso es. Sí, sí, sí. Aquí dice que tengo que atender a los clientes y recomendarles que Rupert les queda mejor. Uf, sí. Esto es perfecto para mí. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Pero no. No, no, no. Es súper temprano. ¿Lograste encontrar algo? Sí. Un trabajo que va genial con todas mis habilidades y conocimientos. Pero es que es muy temprano. Recuerda ese dicho que dice, el que madruga Dios le ayuda. Así que échale ganas y verás que todo saldrá muy bien. Cierto. Es más, voy a ir en este momento a dejar mi solicitud de trabajo. ¡Estoy liste! ¿Cuánto le debo? Nada, cortesía de la casa. ¡Muy buena suerte! Espero que logres tus planes. Muchas gracias por los consejes. ¡Olé, olé! Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar? Vengo para el trabajo de asesor de boutique. Soy buena aconsejando a la gente sobre lo que debe usar o no. Perfecto. Justo llegas a tiempo porque también vino aquella chica a pedir el empleo. Hola, ¿qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Lo que voy a hacer es que les voy a poner en periodo de prueba y después voy a decidir quién se queda definitivamente con el puesto. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. A mí me parece genial. Lo haré lo mejor posible. Muy bien, entonces los espero mañana muy temprano y con la mejor energía. Sí, está bien. Bueno, espero que nos vaya muy bien. Sí, eso espero. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que te vaya muy bien. Ah, gracias. Igualmente. Adiós, hasta mañana. Ah, me asustó la alarma. Ay, no. Pero qué temprano es. Ah, ni siquiera ha salido bien el solé. Y hasta escuché al galle cantar. Ah, es muy temprano aún. Solo cinco minutos más y me levanto. No, 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 no. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y el que persevera, alcanza. Bien me lo dijo Don Dicho. Tengo que levantarme y esforzarme mucho. Unos estiramientos y todo listo para un nuevo día de trabajo. Bueno, les encargo la tienda. Yo tengo que ir a hacer unas cosas. Espero que vendan mucho. Sí, así va a ser. Voy a recoger esos zapates. ¿Puedes? ¿Puedes recogerlos del otro lado de la tienda? Pero esa parte es de tu catín. Ah, sí. Pero yo voy a cuidar la caja. Ni modo que se quede sola. Ok, ok. Yo levanto esos zapates. Voy. Estos van aquí. Estos van acá. Estos van el número cinco en este estante. La, 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 la. Hmm, hmm, hmm. Esto tiene que quedar súper limpia. La tienda quedará reluciente. La, 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 la. Este es el modelo que me encargo. Espero que el número sea el correcto. Muchas gracias, está bien. Aquí está la otra prenda que me pidió. Espero que le quede muy, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue su primer día? ¿Estuvo muy cansado? Para nada, estuvo de lo más tranquilo, es semi fresca. Ay, pues ya estoy un poquito cansada de... Pero solo un poquito. Muy bien, esta es la paga del día de hoy. Las espero mañana a la misma hora. Ay, qué cansada estuvo el trabajé. Me duelen horrible, horrible, horrible los pies. Me voy a sentar en la cama para quitarme estos zapatos que ya me apretan. Ay, no. ¿En qué momento me quedé dormida? Ay, dura muy poquito la noche. Espero dormir más, pero creo que ahorita no quiero trabajar porque el que madruga Dios lo ayuda. Ay, qué aburrido. Nadie viene a comprar. Voy por un helado. Ah, Barbie, yo creo que eso no está permitido. No puedes tomar el dinero de la caja. Tranquila, no pasa nada. Mejor devuélvelo. Nadie se va a dar cuenta, te lo juro. Pero yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Mmm, 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 mmm. Oye, ponte a limpiar. Espera, solo termino mi helado y te ayudo a limpiar. Mmm, ok, pero no te tardes. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Ará, 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 ará. ¡Ay! Hay mucho polvé y mi compañera no termina de comer su heladé ¿Está bien este modele y este número, señorita? Estos zapatos están perfectos Muchas gracias, señorita ¡Ay! ¿Ya puedes empezar a atender a los clientes que llegan? ¡Ay! Es que aún no se termina mi helado ¡Pruébese esta talla y este color que le va muy bien con su figura y su tono de piel! ¡Muchas gracias! Ah, son $780. ¿Cómo va a pagar? En efectivo. Aquí tiene ¡Gracias por su compré! ¡Gracias a usted! ¡Fue muy amable! ¡Adiós! ¡Bye, bye! Hola, chicas. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo hoy? Bien, muy bien. Creo que tuvimos bastantes ventas Sí, claro. Tuvimos. Pues estoy muy muerte de cansancié. No creo que estando parada y comiendo heladé sea trabajar. Me tomé solo un descanso. Es el descanse más largo que he visto en toda mi vida. Duró como ocho horas. ¡Ay! No es verdad, jefa. Ok, no se peleen. Yo tomaré cartas en el asunto. Esa es la paga. Las veo mañana puntuales a la misma hora. ¡Yu! ¡Yu! Ahora le gané a la alarma. La, 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 la. Y al gallo también. Ya desayuné. Ya me bañé. Y ya estoy lista para otro día de trabajo. Hoy debo de hacerlo lo mejor posible para que, pues, me quede con el pueste y pueda juntar para irme a París. Sí, sí. Aunque, pues, ay, esta Barbie no hace nada. Me choca. Espero que la dueña de la tienda se dé cuenta y me contrate a mí. Eso no se vale. Ah, parece que llegué muy temprané. Bueno, voy a ordenar la caja. Trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, seiscientos, cincuenta... ¡Ay! Buenos días, Verena. Si quieres, hoy me encargo de la caja. Pero, ¿qué te pasó? Tienes una cara de zombie que no puedes con ella. Ay, tengo mucho sueño. Estoy muy cansada. No desayuné nada. Y ni siquiera me dio tiempo de bañarme. Sí, te ves muy mal, Barbie. Ay, así me siento. Esto es muy cansado. ¿Y eso que no haces nada? ¿Qué dijiste? Ah, que te encargas de la caja. Ay, ok. Mientras tú, voy a limpiarlo de más. ¡Ay! Barbie, despierta. Ay, hola. Soy Barbie. ¿En qué le puedo ayudar? En que salgas de la caja y te vayas a tu casa. Estás despedida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque vi en las cámaras que tomaste dinero de la caja para comprar helado. Además de que no estabas atendiendo a los clientes ni acomodando la tienda. Todo lo hacía Very Nice. Pero eso de quedarte dormida, ya es el colmo. Ay, no. Yo no me quedé dormida. Ay, estaba contando lo de la caja. Mejor vete a tu casa. Despedida, dije. Como diría mi amiguedon dicho. Camargoné que se duerme, se lo lleva a la corriente. Ay, te odio, Very Nice. Adiós, adiós. Entonces, Very Nice, tú te quedas con el empleo. Pero no solo eso, serás la gerente de la boutique. Sí, gracias. Ay, ya han pasado tres meses desde que empecé a trabajar aquí y aún no puedo juntar el dinero suficiente para poder ir a Fashion Week en París. Ay, cuánto más tengo que trabajar. Uy, no. Hola, buenos días, jovencita. Olé, olé. Estoy buscando a una tal Very Nice. ¿La conoces? Sé que trabaja en esta tienda. Este, ah, ¿soy yo? Yo soy Very Nice, la guapé. ¿Qué se le ofrece? Ah, gusto conocerte, Very Nice. Te traigo excelentes noticias. ¿De qué se trata? Bueno, la marca Chanel de aquí en México se enteró de tu gran desempeño en el mundo de la moda y de los buenos consejos que siempre les das a la distinguida clientela de esta boutique de prestigio. Qué bien, qué bien, pero yo solo hago mi trabajo. Así que venimos a invitarte como representante de Chanel al Fashion Week que será en la ciudad de París. ¿Aceptas? Claro que acepto. Estaría muy mal de la cabeza si le dijera que no. Es el mejor día de mi vida. Perfecto. Estamos en contacto para ajustar los detalles. Sí, está bien. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos en París, querida. Creo que de la emoción me voy a desmachar. ¡Don Dicho! ¡Don Dicho! ¡Venga, venga! Le tengo que contar una historia súper fabulosa. ¿Qué pasó, Very Nice? Es que quiero contarle que seguí tus consejes. Me levanté súper temprano, trabajé muy duro todos los días. Limpiaba, acomodaba, vendía, atendía a los clientes y hasta hacía el trabajo de mi compañero. Después de unos días conseguí el empleo y después de tres meses la empresa Chanel me buscó para representarlos en el Fashion Week en París. Es asombroso, ¿no lo crees? Pues no tanto. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron los consejos que te di? Que el que persevera alcanza y que madruga a Dios lo ayuda y que el camarón que se duerme. ¡Exacto! Los dichos son siempre sabios. Por eso, no me sorprende que te haya ido bien si seguiste estos consejos. ¡Es verdad! Le quiero agradecer por esa enseñanza, Don Dicho. Yo no. Fueron los dichos. Cuando los escuchamos con atención y tratamos de emplearlos en nuestra vida, hay cambios. ¡Es verdad! Después de sus palabras me esforzaba. Por ser el máximo para poder lograr lo que quería y ve ahora. ¡Ay! Estoy muy emocionada y me voy a París. Y no puedo creerlo. ¡Uhú! Me alegro mucho por ti, pequeña. ¿Y qué dices? ¿Ahora sí te vas a tomar un café? Sí. Tráiganme un cappuccino macchiato. Vente, que ahora sí me alcanza. ¡Mercie beaucoup! Ok. No entendí nada de lo que acabas de decir, pero... ¡Un americano trabajando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te pareció la pajarela? ¡Fue super mega increíble! Este es el mejor día de mi vida. Don Dicho tenía mucha razón. No cabe duda de que el que persevera alcanza. Todo ese esfuerzo valió absolutamente la pena. Me alegra que te haya gustado todo esto. Te ganaste todo esto, Very Nice. Eres una gran asesora. Pero eso no es todo, aún hay más sorpresa. ¡Bonjour! ¡Ja, ja! Supongo que me dijiste buenos días. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, Very Nice! ¿Qué tal París? Yo pensé que ya no regresabas. ¡Paris es un sueñé! Si fuera por mí, me quedaba vivir allá por siempre. ¡Es la ciudad de la modé! ¡Me alegro de verte feliz! ¿Te traigo lo de siempre? ¡Sí! Lo de siempre, Don Dicho. ¡Merci!